Hablamos ahora de calor y sequía, las altas temperaturas y la falta de lluvias dejan algunos ríos con escasez de caudal. En el Huerva la situación es crítica. El sindicato de regantes que gestiona el embalse de Mezalocha ha decidido concluir la campaña de riegos en sólo 10 días. Este pequeño embalse de apenas 3 hectómetros cúbicos de agua almacena hoy una tercera parte y en 10 días ya no se va a usar para regar. El sindicato de regantes que lo gestiona reclama aumentar la capacidad del embalse de las torcas, aguas arriba, para evitar estos casos. Con un pantano de torca recrecido el caudal ecológico estaría garantizado, el río Huerva sería un río vivo y además se garantizaría la prevención de avenidas y se garantizaría también que los regantes pudieran tener el sustento más o menos garantizado. Dan por perdida la campaña de verano porque muchos agricultores han decidido dejar los campos sin sembrar. Se va a poner algo de cardo en la ribera porque sí que son plantas que aguantan mucho la sequía, pero otro tipo de hortalizas, borrajas, acelga, lechuga que también se cría mucho en la ribera, pues se está optando ya por no ponerla. La situación de los embalses es muy irregular en toda la cuenca del Ebro. En la margen izquierda se almacena el 80% de su capacidad, sin embargo al otro lado cuencas como la del Jalón y el Huerva a aguas vivas reflejan pocas reservas y aquí no cuentan con la nieve. El deshielo ha empezado un mes antes que en estos últimos dos años anteriores. No es que sea anómalo, es normal debido a las altas temperaturas, a la ausencia de precipitación, también hace que la fusión se haya ido ya produciendo. Y ese agua en este momento, o parte de este agua, la gran mayoría están en los embalses, en Yesa por ejemplo. Ya en abril se determinó que iba a haber problemas en las cuencas de la margen derecha y el eje del Ebro y las comisiones de desembalse decidirán si es necesario soltar agua. Seguimos hablando del intenso calor que venimos padeciendo. Estamos en aviso amarillo por altas temperaturas en el Valle del Ebro. Hoy los termómetros en Zaragoza podrían llegar a subir hasta los 36 grados. Y estas altas temperaturas que sufrimos tienen más consecuencias negativas como el riesgo de incendios forestales, EVA, que sube en todo Aragón. Así es, estas altas temperaturas hacen incrementar el riesgo de incendios forestales. Así que durante las próximas horas mucha precaución. Estamos en aviso, lo hemos recordado ya, en todo el Valle del Ebro porque allí se pueden alcanzar hasta 36 grados. Pero en toda la comunidad esperamos temperaturas muy elevadas de más de 30 en la mayor parte del territorio. Así que durante las próximas horas, esta tarde en concreto, el riesgo es alto en prácticamente todas las zonas. En amarillo se ve prácticamente todo el mapa. Hacia el este hay colores naranjas que indican que el riesgo es muy alto. Y mañana este color naranja se extiende por más zonas. Eso indica que el riesgo será muy alto en más zonas de Aragón. Lógicamente incluso encontramos algún punto rojo que indica que el riesgo allí es extremo. Mucha precaución, por lo tanto, durante las próximas horas porque el riesgo es muy elevado. Esta tarde esperamos alguna tormenta, pero incluso pueden llevar aparato eléctrico y eso sería un problema más. No esperamos que dejen mucha agua durante las próximas horas estos chubascos. Gracias, Eva. Y en este día de calor sofocante en el que hemos tenido que sacar la ropa de verano, también el aire acondicionado a 26 de mayo es imprescindible tanto en centros de trabajo como incluso en el coche. Mientras tanto en Zaragoza las piscinas municipales están abiertas. Marimar, cariñera, para quien le apetezca por lo menos tomar el sol. Así es, y hay gente que toma el sol durante todo el año porque precisamente esta piscina también está abierta en invierno. Son las 2 y cuarto, prácticamente mala hora para tomar el sol. Y más en un día como hoy porque la radiación ultravioleta se sitúa en un nivel 8 en Zaragoza y Huesca y 9 en Teruel en una escala de 11 que marca el riesgo máximo para que se hagan una idea. Atención mañana porque los rayos ultravioletas van a seguir siendo igual de peligrosos en las tres provincias. Imprescindible camiseta, gorro, protección solar y evitar salir de casa en las horas centrales del día, como ahora. Y si echamos mano de la sabiduría popular, cobijo, botijo y abanico. Pero intentando resguardarse mucho del calor y sobre todo hidratándose mucho, que hace falta. La gente en día es como hoy de tanto calor, lo que quiere es refrescarse. Básicamente cerveza, bien fría, refrescos y limonada que hacemos nosotros. Se ha llevado siempre mal el calor, además en Zaragoza que hace mucho calor. Cerrar todo y ponerme a la fresquita en casa y cuando no salir a la calle para que me dé el aire.